Buenas a todos, soy DeLorRatero, bienvenidos a mi canal. Estamos en BattleRide, capítulo 32 de Camino a Diamante. Vamos a jugar, arena, vamos a escoger... Oldor, Testilus, Sirius, no, vamos a coger a este. Personalizar rápidamente, donde está mi cabra, equipar. Este quedaría mejor, pero como no lo tenemos... Poses, atuendos... Nada. Venga. Listo, está listo, está listo, está listo. Vamos a ver los BattleRides. A ver... El... Tiempo Bomb reduce la instrucción de tu curación. O sea... Time Bomb, el tiempo explosivo... Reduce el... La curación un 20% y el daño hecho un 10%, vale. Time Bomb hace dos de daño extra y explota haciendo daño en área. Hombre. Este... Este no está nada mal, eh. Vale, apoyo. Rejuvené el... La cura aplica a Renew, que cura 6 puntos de salud después de que pasen 3,5 segundos. Eh... La rejuvenación... La rejuvenación... Bueno, la curación reduce los cooldowns un 6%. Hostia, no está mal, eh. Shift Sands... Crea Lasercrows, que refleja proyectiles... Y reduce la velocidad del objetivo. Hostia. Ese me gusta, eh. Shift Sands... Hace 4 puntos de daño... Y... Y aplica Fading Snare... Durante un segundo. Al atravesar a un aliado... Con el... Con el paso, con el espacio... Le proporciona un escudo que absorbe 16 puntos de daño. Y dura 3 segundos. Vale, tu siguiente... Arenas del tiempo... Después de usar el espacio, hacen más daño. Hacen 8 más de daño. Absorber ataques... Te cura... Eh... 16, 8 y 4... El... El valor se va reduciendo según vas absorbiendo ataques. Y el... Shift Sands... Y el escudo aguanta... 3 segundos, creo que pone. Cuando tú absorbes un proyectil con... Incrementa... Un 20%... Y cura... El proyectil... O sea, hace que el proyectil haga más daño. Hostia, no está mal, eh. Absorber... Un ataque con la barrera reduce el cooldown... De Shifting Sands... Que es la E, creo. Pero bueno... Eh... Quicksans... Puede... Ser lanzada a... Laser... Laser Quicksans... With... Con la mitad del efecto... Touch a first time bomb... Y consume el tiempo explosivo. Vale... Que esto... Esta no lo he acabado de entender, eh. Pero bueno... Quicksans... Aplica root durante un segundo... Y consumir el tiempo de... De bomba con la E... Hace que el... Que haga 6 de daño extra. Y el... Tiempo del travel restaura... 50% de la salud perdida total... Por el objetivo durante los dos últimos segundos. Vale... Vamos a ponernos el Maximum Support... Que es que aplique Renew... Que reduzca los cooldowns... Que... Que, 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 que... Que... Vamos a ponernos... Que le dé un escudo al atravesar a un aliado... Que nos cure... Y... Que aplique root. Esto va a ser... El sub. Y la otra que vamos a ponernos... Vamos a ponernos el Renew... Porque me parece básico. Que deje unos... Proyectos... Un... Un... Un láser con flux. Que nos cure... Y que devolverlo sea más poderoso. Y además... Eh... Esto que haga... Espera... He hecho... Este se va a llamar... No sé cómo se va a llamar este. Cancelar. Este se va a llamar... Rebota, rebota. Nada va... En tu culo explota. En tu culo... Explota. Por ahí lo devolvemos más fuerte. De hecho. Y en el sub... Vamos a quitarnos... Esto... Por este. Porque va a ser... Mucho mejor. Yo creo. Más que nada porque... Al... Atravesar un enemigo... El espacio... Prefiero guardármelo para poder huir... O atravesar un muro... Que... Para... Ayudar... Que me muero. Para... Para meterme más en pelea. Así que... Lo que vamos a hacer es eso. Vamos a ponerlo... El... El resto... Lo pondremos... La ulti que le cure más... Que le cure un 50%. El raigo ni poloma. Vale. Pues vamos a ponernos el... El submaster. Vamos a ponernos... La del sub. Aplica renew. Que le aplique root. Vale, tenemos que intentar coger... El perro... Con... Con la Q. Nos traemos la punta. El flow de la sangre es lo que nos hace. 3, 2, 1... ¡Felga! ¡Vamos! 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 a ver a safe plan ¡Suscríbete! 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 ¡Fácil! ¡Hemos curado! ¡Nuestro trabajo es curar! ¡Que hagáisle el daño! Nosotros estamos aquí como supports No estamos aquí... O sea, de vez en cuando vamos pegando Porque al fin y al cabo Algo de daño sí que tenemos Venga... ¡Vamos allá! 3... 2... 1... ¡Fight! 3... 2... 2... 2... 3... 3... 3... ¡Pero! ¡Suscríbete! 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 ¡No! No me ha llegado la cura... ...está muy tenso... 3, 2, 1, ¡vamos! 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 4, 2, 1, ¡vamos! 4, 2, 1, ¡vamos! 4, 2, 1, ¡vamos! 4, 2, 1, ¡vamos! 5, 2, 1, ¡vamos! 5, 2, 1, ¡vamos! 5, 2, 1, ¡vamos! 5, 2, 1, ¡vamos! 6, 2, 1, ¡vamos! 7, 2, 1, ¡vamos! 7, 2, 1, € 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¿vamos? 8, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, ¿vamos? Los proyectiles Siempre vamos a intentar huir En sentido contrario Porque la bolita esa Esto para mi Y tenemos que acordarnos De darle a la R Porque la R de este personaje Es terriblemente buena ¡Fight! 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 ¡Suscríbete al canal! Me han matado, me han matado Mira que hemos curado a nuestro compañero, pero se ha metido ahí en medio Y lo han reventado Me hemos intentado curar al máximo Pero si se pone tan loco no vamos a poder hacer nada, ¿eh? Lo único que podemos hacer es intentar curarle menos Y... Y eso, y probar De tirar más habilidades Dos, uno, ¡FIGHT! 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 ¡Suscríbete! El Vortex de la muerte está en la entrada. El enemigo ha ganado la orla. ¡Limitado! No puedo hacer nada, ¿eh? Y no sé por qué no le he tirado la... La F. Me he quedado un poco pájaro porque le he tirado la R y la R y la F. Y no se ha activado y después... Volviendo a pulsar, he pulsado la R y ahí sí que la he cagado. Pero bueno. ¡Que te los comes! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a quejar, ¿eh? Es una queja A ver si... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!